¡Suscríbete al canal! Las Voces de Atlanta, el programa institucional del bohemio. Bienvenidos y bienvenidas bohemios y bohemias, aquí estamos haciendo el programa número 26 de Voces de Atlanta, este viernes 10 de septiembre, ahí la primavera que no se quiere asomar, pero mi primavera es estar en la mesa con estas dos maravillosas personas, Fede Kotler, Flor Santín, hola, ¿cómo andan? Muchas gracias, Esti, para nosotros también, es un placer. Y es una primavera bohemia, aparte. Bueno, después podemos desarrollar el concepto de primavera bohemia. Como no, la primavera de por sí es bohemia, ¿no? Así que bueno. El otoño también es muy bohemia. Todo, sí, todas las estaciones. Flor, ¿cómo estamos? Hola, Esti, ¿cómo estás? Qué lindo lago. Hace rato no recibí una así. Bueno, me alegro. Tenemos, como cada viernes, un programa completo en lo que tiene que ver con pintar un poco el panorama de Atlanta, no solo el fútbol, pero obviamente también estaremos hablando de fútbol. El equipo ya se debe encontrar casi camino al estadio de estudiantes de Río Cuarto. Con Fede vamos a estar compartiendo un poco las impresiones que nos quedaron del último partido del domingo pasado. Domingo pasado, sí. Ya pasó un rato y estamos a las puertas del próximo compromiso. Pero bueno, vamos a contar un poquito de eso y de lo que esperamos ver en un rato a las 8 de la noche. Muy bien. Y además estaremos charlando con la gente de la filial de Atlanta en Córdoba, como lo hemos hecho también con los compañeros de Tucumán, cuando Atlanta tuvo que visitar esa provincia. Están también compartiendo, han compartido un momento con el plantel y con la comisión directiva que acompaña al equipo. Junto con Flor estaremos repasando una novedad para la vida deportiva de Atlanta, que es la vuelta del tenis. ¿Es así? Sí, después de, no sé, más de 30 años seguro. Bien. Bueno, quién sabe si nos sacaremos al próximo, no sé, ¿quién te gusta, Fede? ¿Vos que venís de ahí? Diokovic. ¿El próximo Diokovic? Sí, bueno, siendo argentino podría ser el próximo Villas, el próximo Del Potro, incluso hay muchos talentosos en Argentina. Y si no, que los pibes y las pibas se diviertan peloteando un rato totalmente. También tenemos la columna de la GDI y, si todo va bien, le pedimos a Don Pugliese, porque los músicos invocan a ese santo. Vamos a estar conversando con Nubo Lobo en el segundo bloque, así que ahí por las 7, 7 y 5 de la tarde, quédense ahí o vuelvan a engancharse a la transmisión de Voces de Atlanta. Nos están siguiendo por el Instagram oficial del club y, si no, también a través de RadioLamadriguera.com, que se escucha FETEN, FETEN, nos escuchan como se escucha un programa de radio. Así que quienes quieran hacer otras cosas, además de escuchar Voces de Atlanta, otras cosas con su celular, pueden ir en su celular o en su compu a RadioLamadriguera.com y ahí nos dejan en segundo plano y seremos su compañía bohemia para esta hora y media. Recuerden también que antes de las 7 y media vamos a estar sorteando una camiseta titular. ¿Qué talle? En el caso mío, no sé, L, XL, creo. Bien, acordate que hay hasta 6 XL y vamos a ver también cuando lleguen las camisetas para damas, ¿no? Para poder también estar sorteando una. En este caso, para participar del sorteo ya hay más de 35 inscriptos e inscriptas para participar del sorteo. Tienen que entrar a Voces de Atlanta en Twitter, ¿sí? Seguirnos a nosotros, seguir también a la gente de Pina Montano y contestar en el posteo respecto al sorteo, contestar con quién tienen ganas de ir a la cancha cuando se pueda, con quién querrían volver a ver y a vestirse con los colores de Atlanta, a robar a esas personas para que también puedan participar y tienen tiempo, ponele que hasta las 7. Ahí nos organizamos y hacemos el sorteo. Lo vamos a hacer de manera transparente, con jurado, como dijimos. Jero, el operador, va a ser el jurado de lujo. Y 7 y 25 estaremos ya anunciando al ganador o a la ganadora del sorteo de la camiseta de Atlanta Gentileza, de la tienda Bohemia y de Pina Montano. Nos vamos a meter enseguidita nomás con la actualidad del fútbol bohemio y para eso nos ponemos de pie y lo vamos a escuchar a don Pepe Castro. Hola bohemios, soy el Pepe Castro. Para mí Atlanta es parte de mi vida, parte de lo que soy, parte de lo que viví, parte de lo que aprendí. Atlanta es el lugar donde siempre vuelvo o mejor dicho el lugar donde nunca me voy. Seguimos escuchando las voces de Atlanta, de Villacrespo, para el mundo. Y ahora sí, ¿cómo es eso de nada nuevo bajo el sol? ¿Hubo algo nuevo bajo el sol del León Colvosqui el domingo? Yo creo que sí, creo que sí. Creo que Atlanta mostró un rendimiento bastante mejor que el promedio de los últimos. Se encontró con un rival con una propuesta muy noble que tenía la necesidad de ganar. Es un equipo que tiene argumentos para atacar y que tiene la necesidad de ganar, de sumar de a tres para meterse en puestos de reducido y se notó esto. De entrada y Atlanta encontró los lugares, los espacios que dejaba Gimnasia de Mendoza en la defensa, tanto que a los dos minutos ya estaba ganando con una jugada muy bien elaborada, que arranca con un pase de Bolívar. Bolívar para mí uno de los puntos más altos del equipo, que esperemos que se mantenga entre los titulares por un tiempo más. Un lindo desborde de Taborda que tuvo finalmente su chance y que llega Pedroso a empujar por el medio. A los cinco minutos hubo una jugada muy similar en la cual Atlanta podría haber ampliado el resultado. Y la verdad que el resultado, el empate, que a la larga termina siendo lo más justo, porque hubo, si se quiere, un tiempo para cada uno, termina siendo un poco frustrante porque Atlanta tuvo el trámite favorable de entrada, tuvo ese primer gol que tanto lo favorece Atlanta. Habíamos contado la estadística. Ahora la estadística quedó en que de los ocho partidos en los que Atlanta hizo el primer gol en el torneo, ganó cinco y empató tres. Estuvo cerca de ganar el sexto el otro día. La verdad que es una pena no haber podido aprovechar algunas situaciones muy favorables que tuvo el equipo a los cinco minutos. Tuvo una situación también cerca de los 40 minutos de Ramírez, donde tenía la posibilidad de abrir para Pedroso, que entraba de frente al arco y eligió la derecha con un desborde de Taborda que no terminó bien. Hubo otras chances. Ya en el segundo tiempo el equipo, un poco empujado por el rival, por un rival que tiene muy buenos jugadores, sobre todo Llama, que es el que termina con una vivada posibilitando el empate, que saca rápido un tiro libre y la jugada termina en el gol del empate. Y a partir de ahí Atlanta fue casi una defensa heroica. La apuesta a algún contraataque. La verdad que fue un golpe psicológico bastante duro. No haber podido mantener la ventaja. Una ventaja que Atlanta había merecido en el primer tiempo y que la podría haber ampliado. Fede, entramos ahora, si querés, repasamos algo más de las acciones del partido del domingo. Entramos en el último tercio del campeonato. Creo que hay algunas cosas de las que vos venís planteando viernes tras viernes que pueden ya ser planteadas en términos de fotografía de lo que viene pasando hasta acá. Uno es el nivel de Bolívar. Digamos, Bolívar no solamente fue uno de los puntos altos del partido contra Gimnasia del domingo, sino es evidente que es uno de los puntos altos y de los aciertos de apostar por un jugador que había sido el 5 suplente en la temporada anterior y que ha tenido, me parece a mí, una participación y desempeños crecientes. Por otro lado, esto que vos traes en términos estadísticos, cuando Atlanta hace el primer gol, no pierde. Y no es que ya no perdió poco. Ha perdido en el campeonato bastante y, sin embargo, si hace el primer gol, no pierde. Y si le hacen el primer gol, o en este caso un empate, que fue un poco inesperado porque fue en un momento donde podría no haber sucedido. No había tenido llegada a Gimnasia de Mendoza hasta ese momento, prácticamente. Y el desmorone, digo, después de ese gol. Exactamente, la mandíbula de cristal que vuelve. De todas maneras, me parece que hay aspectos rescatables de la última actuación del equipo. Un equipo que se mantiene en mitad de tabla, faltan nueve partidos, estamos a ocho puntos de los puestos de reducido, que el último es Belgrano, a quien Atlanta le ganó. Pero la verdad es que parece una pelea que va quedando cada vez más lejos y parece que se está armando ya la... Digamos, ya el armado está más pensando en el campeonato que viene. De todas maneras, hoy vemos que vuelve Belio Cardoso. Hay una apuesta a que, de repente, los chicos sumen más minutos, lo cual es favorable y es algo que Atlanta seguramente le rinda en el futuro. Pero que se mantenga una base que permita competir... Si no, de igual a igual, digamos, que permita competir con los rivales de la categoría. Sí, como esto que decís, asumir que tal vez en los próximos partidos el objetivo va a ser, me parece, como se viene planteando, sumar obviamente la mayor cantidad de puntos posibles, consolidar algunos jugadores entre el equipo titular y los que alternan, de cara a la próxima temporada, dejando, obviamente, una imagen mejor que la de la racha, de esta larga racha en la que todavía estamos ahí oscilando. Y, bueno, por otro lado, eso, apostando a lo que puede ser la temporada que viene, quiero decir también que, bueno, en todo caso, los últimos tres o cuatro partidos veremos si se acomodó algo como para que Atlanta aspire a lo que por ahora parece difícil. Y encima, con una mala noticia para el plantel en este tiempo, que es que Pancho Rago tiene por lo menos otros 30 días sin competencia oficial. Y una ausencia la de Pancho Rago que prácticamente abarca casi toda la racha negativa del equipo. Atlanta había arrancado el campeonato, recordémoslo, en nueve partidos había ganado seis y empatado tres. Era una racha, una racha, un comienzo de campeonato que ilusionó a todos, que nos hacía pensar en la posibilidad de disputar, no ya los puestos de reducidos, sino apuntar directamente al primer puesto. Después llegó el parate por el pico de casos de COVID. Y a partir de ahí el equipo empezó a teclear, empezaron algunas ausencias por COVID, entre ellas la de Pancho, y la verdad es que la ausencia de Pancho es un detalle que hay que tener presente a la hora de analizar la campaña, por lo que significa Pancho desde el arco, desde las condiciones técnicas, pero también desde lo anímico. Más allá de que Sumabil está dando una respuesta muy por encima de lo esperado, el otro día también sacó una pelota tremenda cuando el partido estaba uno a uno, pero es imposible reemplazar. Esto es algo que no se compra, lo que Pancho genera en el equipo, es algo, la ausencia de un referente, y por los motivos por los que está ausente también, es algo que necesariamente desde lo anímico tiene que pesar. Sí, reciente. Estamos hablando del jugador más determinante de Atlanta de los últimos dos años, que es Rago, como decís vos, desde el arco, ganando partidos y ganando puntos, y eso también transmitiendo la confianza para que cuando llegaban poco, en los momentos donde Atlanta se defendía guerridamente, siempre esté para responder. Seguro, y también me gustaría consignar en el último partido que se vieron algunos rendimientos por encima del nivel que venían mostrando, hablamos de Bolívar, también en Nacho Colombini, más allá de que estuvo alejado del gol, apareció con intervenciones para dar juego a sus compañeros, que estuvieron muy bien, sobre todo en el primer tiempo, después quedó muy solo porque el equipo se concentró en defenderse, y también Fabricio Pedroso, que apareció en el gol, se mostró muchas veces como alternativa. Fabricio, digamos, en los partidos, es verdad que Fabricio interpreta mucho mejor el libreto de la lucha que el libreto por ahí del desequilibrio en el mano a mano, algo para lo que parece estar más preparado, por ejemplo, Solari, por ejemplo, Taborda. Fabricio es más el jugador que va a perjudicar la salida del rival, el jugador que va a estar en la pelea en cada momento, y el que se va a ofrecer como alternativa, y a veces la resolución por ahí no sea tan lograda, pero la verdad es que se lo vio el otro día bien, por lo pronto hizo el gol a los dos minutos, podría haber hecho un par más, se había mostrado como posibilidad en esta jugada que te comento, de los cinco minutos, donde también Taborda tuvo la chance de abrir al medio, y no lo pudo concretar. La verdad es que por ese lado es algo positivo, y también se vio a los chicos que fueron entrando, el otro día hubo tres cambios en lugar de cinco, pero se vio que los chicos empiezan a dar cada vez respuestas más positivas. Cuando entran se nota ese rodaje de minutos que por suerte están, por suerte no, digamos, por gestión del cuerpo técnico y de este proyecto que apunta a eso, se nota que esos minutos están pesando y influyen positivamente en los rendimientos. Bien, y Atlanta ha viajado a Córdoba, primera vez en el campeonato, primera vez desde que existe Voces de Atlanta, que juega un viernes, así que nos vamos a ir rapidito después del programa a ver Atlanta. ¿Con qué rival nos vamos a encontrar? Estudiante de Río Cuarto es el rival al que le ganamos en la primera rueda, 1 a 0 con un gol de Leo Flores, muy logrado desde mitad de cancha, y fue la primera vez que le pudimos ganar en todo el historial. Veníamos de dos derrotas contra ellos, que eran del torneo pasado, un historial muy breve. En Estudiante de Río Cuarto no va a estar Nico Talpone, que sufrió un problema en la rodilla y fue operado esta semana, le hicieron una otroscopía. Es un equipo peligroso, claramente muy por debajo del torneo pasado, está de hecho debajo de Atlanta en la tabla. Tiene a un jugador de cuidado como Nahuel Cainelli, que es un mediocampista con ida y vuelta, que hizo el gol, de hecho, en el último partido contra Mitre. Tiene al 9 Javier Ferreira, que lo conocemos del torneo pasado, un paraguayo grandote de 1,85m. Gastón Botino en el medio campo que distribuye, Lautaro Formica, que es un nombre importante en el lateral izquierdo. Pero el dato que resalta de Estudiante de Río Cuarto es que no gana de local desde la fecha anterior al partido en el cual Atlanta le ganó. O sea, cuando Atlanta le ganó en la octava fecha, Estudiante de Río Cuarto venía de ganar. Bueno, desde ese partido Estudiante de Río Cuarto no gana de local. Le había ganado 2 a 1 a Mitre, que es el rival que enfrentó. Lo dije medio rebuscadamente, pero... Está bien, hace una ronda y un partido que no gana de local. Una ronda y un partido que Estudiante de Río Cuarto no gana de local. No solo eso, empató sus últimos 6 partidos y lleva 9 sin ganar. Con lo cual es un rival que tiende a empatar, un poquito como nosotros, pero que está teniendo también algunas dificultades para conseguir resultados, sobre todo sumar de a 3. Fede, ¿te parece nos vamos a conectar con Río Cuarto, con Córdoba? Y después en tal caso cerramos los detalles del partido. Ya estamos en comunicación con Walter, que es uno de los responsables de la filial de Atlanta en Córdoba. Hola Walter, acá Esteban, Fede y Flor te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Saludos para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien acá, todo bien. Bueno, qué alegría, qué alegría escucharte. Jorge, primero les toca dirigirse al estadio. ¿Van a poder ver el partido algunos de ustedes? Sí, sí, estamos acá en el hotel, que justo están saliendo los jugadores y todo. Ya pronto para subir el micro, para ir al estadio. Muy bien. Walter, ¿nos querés contar un poco el funcionamiento de la filial, la historia de la filial? ¿Cuál es el vínculo de Atlanta con Córdoba? Te iba a preguntar, pero vos sos más cordobés que el Fernet. No hay mucho más que preguntarte. Sí, 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 bien cordobés. Acá estamos con toda la gente del club Atlético de Atlanta de Córdoba. Estamos con toda la gente acá del club. Y bueno, donde vamos a formar la filial todo. Así que vinimos para sacar unas fotos con los jugadores, charlar un poco, todo. Que justo me están llamando que están todos los jugadores acá. Es el momento de la historia. Ah, muy bien. ¿Y el vínculo con Atlanta? ¿Por qué Atlanta? Sí, todas las familias, siempre estoy hincha de Atlanta. Mi tío, todo mi primo, todo. Así que por eso todos de Atlanta. Ah, muy bien. Aguántame un cachito. Dale, dale. Me parece que se tiene que ir a sacar la foto con el plantel. Creo que era parte de las actividades que tenían previsto. Además de ir a la cancha, la posibilidad de posar con el plantel. Un plantel que Atlanta, para los hinchas de Atlanta en Córdoba, se hace medio complicado, digamos, de estar con ellos. Para nosotros no es tanto una novedad. Sí, disculpe. ¿Y salió esa foto ya, Walter? ¿Saliste? Sí, sí, ahí sacamos la foto con jugadores. Todo perfecto. Un espectáculo todo. ¿Qué representa para ustedes acercarse? Bueno, te contaba. Dale. No. Hoy fue un día, no, no. Es una emoción, es un sentimiento, no sé, es inexplicable. Así que no. Y bueno, contento que podemos formar vínculo con el club atlético de Atlanta de Córdoba con el club de Ibiza Creaspo. Así que muy, muy contento. Si querés, te paso con uno de los representantes del club de Córdoba para que charles un rato con él. ¿Cómo no? Dale. Ahí te paso. Claudio. Hola, Claudio. Acá desde el programa Voces de Atlanta, es el programa de radio institucional del club. Te saludamos, Fede, Flor y Esteban. Bueno, de preguntarte un poquito por el Atlanta cordobés. Chico, buenas tardes. Algo de Atlanta cordobés, la historia, cómo están hoy. Bueno, te cuento más o menos un poquito en resumen. Bien, se fundó en 1953 con un socio de ahí, bien bohemio, de allá de Buenos Aires, que se instaló acá en Córdoba. Se fundó nuestro club de bocha en Barrio Altamira, en la calle Sirio Uruguay, 1450. Y, bueno, tenemos un club de bocha ahí. Hicimos el contacto acá con Walter. Y tenemos varios chicos que juegan también, están practicando bocha. Tenemos pátina artístico, taekwondo, salsa, zumba. Varias, varias cositas estamos logrando tener hoy en día. Y ahora, con esto que estamos tratando de fusionar con ustedes, es un logro bastante para nuestra institución. Estuviste siguiendo en todos estos años el andar de Atlanta en Buenos Aires. Quería saber si alguna vez tuviste la oportunidad de vernos en la cancha, en Buenos Aires o en Córdoba. Sí, sí, vos sabes que hace años atrás, yo era chico, no puedo recordar en este momento, estaba haciendo memoria todo este tiempo. Vino el plantel de primera a nuestro club, dejaron varios presentes ahí, entre ellos una pelota autografiada, camiseta autografiada. Y después se perdió todo el contacto ese. Yo era chico, no me puedo acordar qué edad tenía y qué fecha fue. Y se perdió todo el contacto con el bohemio. Y ahora que lo hemos logrado establecer, yo establecer, perdón, me pone muy contento. Me pone muy contento. Sí, lo he estado siguiendo, he visto varios partidos e incluso vi el partido televisado contra Belgrano. Y logramos el triunfo. Así que sí, 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 sí. Pareciera una costumbre, ¿no? Pareciera una costumbre el triunfo contra Belgrano. Perdemos todos los partidos, pero a veces no le ganamos siempre. Sí, lo tenemos hijos de granito. Claudio, ¿y ahí el encuentro con los jugadores, con el cuerpo técnico? ¿Cómo fue? ¿Se saludaron? ¿Los conocían? Espectacular. Sí, estaba tratando de ver si me podía sacar una foto con Arviti y se me fue. No, no, son todos muy cordiales, como si nos conocieran. Así eran. La verdad que es un espectáculo, un espectáculo. Muy, muy agradecido a Walter que ha hecho esta gestión para que nosotros estuviéramos acá. Así que muy, muy contento. La verdad que muy contento. Buenísimo. Claudio, hablabas un poquito del vínculo hacia atrás con Atlanta. Y te quería preguntar cuál es la expectativa que tienen ustedes del vínculo a futuro con Atlanta, de qué es lo que se puede generar a partir de ahora. Bueno, la expectativa es seguir estando presente, ¿no es cierto? Y tratar de ser filial. Tratar de ser filial hacia el bohemio. Esa es la expectativa nuestra. La verdad que yo me quedé con ese recuerdo de años atrás y ahora volver a su establecer. Te digo, me pone muy contento. Muy contento de mi parte y de todos los que me acompañan en la dirigencia. Estamos muy contentos. Claudio, gracias por este contacto. ¿Cómo viste a los jugadores? ¿Los viste contentos? ¿Están motivados? ¿Cómo nos va a ir hoy? La verdad que yo creo que es un triunfo. Los vi bastante bien a los chicos, bien de ánimo. Así que, bueno, cálculo que es un triunfo, seguro. Ojalá, ojalá nos traiga suerte Córdoba como viene pasando. Claudio, gracias por este contacto y seguro que nos mantendremos en comunicación. No, gracias a ustedes. Sí, 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 seguramente, seguramente. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Nos vemos. Chau, chau. 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 Bueno, se la jugó por un triunfo. ¿Qué argumentos tiene Atlanta hoy, Fede, para ganar? Bueno, Atlanta me parece que tiene argumentos a partir de la buena actuación que tuvo el domingo pasado y se encuentra con un rival que no viene en su mejor momento. Lo que te comentaba, hace nueve partidos que no gana, tiene bastantes dificultades. Viene de cambiar el técnico en la semana que se fue a Acuña y asumió el técnico que venía dirigiendo al equipo en la Liga Regional de Río Cuarto, Seferino Flores. Está en problemas estudiante. Se le fue, además, ortigosa con respecto al equipo de la primera rueda que se fue a San Lorenzo. Yo creo que Atlanta tiene motivos para tener una buena expectativa. No podría garantizar un triunfo, pero eso queda para Claudia. Sí, claro. Muy bien. Muy bien. Y como decíamos, por lo menos en los convocados, bueno, vuelve Belio Cardoso después de un debut muy acotado en minutos de juego y de la lesión. Llegó a mostrar algo de lo bueno por lo cual se lo había traído y de lo bueno que mencionan muchos hinchas de Racing que lo vieron y que tienen muchas esperanzas en él. Sobre todo algo que pensaba, a ver, no sé cómo lo ve Fede, pero cuando Atlanta necesita algún jugador vertical, algún jugador para generar algún tipo de movimiento en la ofensiva, aunque sea saliendo desde el banco, que sea una alternativa para el Viti, que si bien algunos de los jugadores juveniles también lo son, pero me parece que, bueno, es también tirarle la responsabilidad a un jugador por el que Atlanta está apostando distinto. Da la impresión de que es ese jugador que por momentos a Atlanta le falta. El que pueda generar el nexo, ya no se juega con enganche, pero el que pueda generar el nexo desde el mediocampo a la delantera, con ese pase vertical, ese pase entre líneas, que de repente el otro día lo dio Bolívar ese pase, pero que cuesta encontrar el jugador. De repente a veces Nacho Colombini trata de generar esa interacción cuando se tira para atrás, pero falta ese jugador que pueda conectar al medio con los delanteros, más allá de lo bueno que pueda hacer Ramírez en la circulación, Sayomo, que tiene buenos controles, que tiene buen pie, pero falta a veces esa conexión con los delanteros y da la impresión de que Belio Cardoso puede aportar eso. Muy bien, y después de jugar esta noche contra estudiantes en Río Cuarto, Atlanta enfrenta a Temperley un sábado, por fin un sábado, dirán algunos, o qué macano un sábado, dirán otros, sábado siguiente, si no me equivoco, es el sábado 18 de septiembre a las 15 horas en Villacrespo, Atlanta enfrentará a Temperley, pero ya tendremos tiempo, Fede, para hablar de ese partido. Seguro, pero saludamos seguro la vuelta del ritual de Atlanta jugando el sábado, sin duda. Es así. Bueno, hasta acá el fútbol. Hacemos una pausita para tomar agua de unos poquitos segundos y nos metemos ya con todo lo que sigue. Atlanta está en todas partes y ahora también está en la radio. Voces de Atlanta, el programa oficial del Bohemio. Voces de Atlanta, de Villacrespo para el mundo. ¡Voces de Atlanta! Bien, seguimos en Voces de Atlanta. Pasó recién el fútbol y ahora vamos a agarrar una raqueta porque cambiamos por completo el ángulo. Iba a decir algo del vocabulario tenístico, Fede, pero tenía mucho miedo a pifiar. Cuidado, sí, porque yo soy muy lapidario con el tenis, no se promeda. Por eso, pero hace algunas semanas nomás Pablo Rótolo dio la primicia en Voces de Atlanta de que volvía el tenis. Y lo que sabíamos hasta acá es que es una actividad que se practica o se iba a practicar en el Open Dorrego. ¿Qué sabemos ahora? Bien, tenemos que decir que serían raquetas un poco oxidadas, ¿no? Porque vuelven a salir a la luz después de varios tiempos. Desempolvando. Claro, varios tiempos de que en Atlanta esta actividad no exista. No sé si alguien de acá tiene algún historial en el club. Sí, sí, seguro. Yo mencioné, está en los archivos, yo practiqué tenis un par de añitos. Con un profesor que no está entre mis mejores recuerdos, pero también se juntaba con una imposibilidad técnica propia para jugar. Así que, bueno, espero que a los chicos que practiquen a partir de ahora tengan una experiencia mucho más placentera. Descuento que así va a ser y que hay grandes profesionales para cubrir esa tarea. Sí, tal vez bajo la modalidad que Atlanta viene implementando, que es que, bueno, la cosa no es tan fácil como abrir una actividad, contratar un profe y que la situación funcione. Muchas veces lo que se hace es hacer vínculo con escuelas que tal vez buscan espacios para funcionamiento, que ya quizás tienen experiencia o tienen ya inclusive chicos y chicas jugando y necesitan un sitio y de a poco el club se los va apropiando. Primero les cede el espacio, le alquile el espacio, luego los chicos empiezan a competir para el club y así es como se va generando la identificación y de a poco se van integrando esas disciplinas a la vida de Atlanta. Sí, exacto. De hecho, este verano, desde que hubo Colonia en el club, también trajo muchísimos chicos más que pudieron tener clases así para mostrar cómo eran las distintas actividades que daba el club y se fueron asociando y de ahí pudimos traer nuevos socios y nuevas edades también, ¿no? Bien, ¿y en el caso del tenis es para chicos exclusivamente por ahora? Claro, por ahora es solo para chicos por un tema de instalaciones. Estuvimos charlando un poco con Maximiliano Bexan, que es el entrenador y por hoy lo que va a ser el coordinador de la actividad, donde nos estuvo contando cómo se va a dar la actividad en el club, también se presentó él, nos contó un poco de dónde viene, cómo llegó a Atlanta. Así que bueno, ahora nos va a estar compartiendo... Soy Maximiliano Bexan, tengo 29 años, desde los 18-19 años que estoy en la docencia en lo que respecta al tenis. Soy profesor nacional de tenis. Trabajé en clubes como Obras Sanitarias, como Pasco Tenis y en Club Comunicaciones. En Club Comunicaciones de hecho también tuve una escuela de tenis, la tuve durante dos años, coordiné ahí, 2016 y 2017 y hace ya nueve años que trabajo ahí en la institución. La verdad que Atlanta, llegué a Atlanta porque primero mi mujer es hincha de Atlanta, toda su familia, o sea, mi familia política es hincha de Atlanta y nada, me enteré que un día viendo un poco la web del Club Atlanta, vi que no había tenis y me llamó la atención. Si bien sabía que no había canchas ni nada por el estilo, canchas de polo de ladrillo, nada, simplemente fui a preguntar si había tenis, me dijeron que no había y bueno, conseguí el contacto de Pablo, el coordinador de deportes, fui, presenté un proyecto y la verdad que me recibió muy entusiasmado. Obvio, como siempre Pablo, bueno, trayendo nuevos deportes al club, algo totalmente raro porque en realidad cualquiera podría pensar que cómo se va a dictar ese deporte si no tenemos canchas pero bueno, por suerte tenemos algunas instalaciones como las del Open Dorrego que tiene, que tiene césped sintético y va a acotar obviamente en un principio al menos a un rango de edad de chicos, donde va a ser como una escuelita para principiantes para que se empiecen un poco a envolver de este deporte. ¿Sería Wimbledon es el de...? El de hierba sería Wimbledon, el de polo de ladrillo, Roland Garros. Claro, sí, pero digo, por ahora estaríamos más en la línea de la... Ponele, sí, yo creo que los chicos a esta altura tienen que apuntar a jugar. En realidad las distintas superficies lo que varían es la velocidad del juego y demás creo que en el caso de los chicos. Sí. Simplemente familiarizarse con las reglas y con tener la posibilidad de jugar y descubrir si ahí atrás hay una pasión y una voluntad, digamos, de pasarla bien. Obvio, sí, esta semana empezó el deporte pero bueno, todavía no se pudo practicar por el tema de las lluvias. Así que, si no me equivoco, hoy sería la primer clase. Así que, bueno, ahí nos va a estar contando también Maxi cómo se va a desenvolver la actividad en el club. Vi las instalaciones y están muy buenas. Y la realidad es que vi una posibilidad de, si bien no poder hacer clases o entrenamientos para adultos, sí a partir de tener la disponibilidad de contar con canchas de papi fútbol, de canchas de fútbol 7 y demás, sobre ese espez sintético, vi la posibilidad de hacer una escuela de tenis orientada a la iniciación en el tenis, que es a partir de los 4 años y van a ser grupos de chicos de 4 a 10 años. Van a ser separados por grupos, vamos a estar los martes y los jueves en el Open Dorrego de 17 a 18 horas, donde van a estar los chicos de 4 a 6 años y los, también martes y jueves, de 18 a 19 horas para los chicos un poquito más grandes, que serían de 7 a 10 años. La realidad es que los chicos, obviamente, la primera clase es gratis, o sea, la idea es que vengan, que conozcan un poco el deporte. Si se quedan, para mí, buenísimo, y si no se quedan, no pasa nada, porque lo importante es que tener la experiencia para mí, que puedan venir a jugar al tenis, que tal vez el socio de Atlanta no está acostumbrado, porque obviamente, como anteriormente decía, hace mucho tiempo que no hay actividad en el club, y qué mejor para mí, que aparte me encanta la enseñanza con los más chiquitos, que puedan arrancar desde tan chicos a jugar al tenis. Exacto, es uno de los deportes más que se agrega para chicos de 4 años en adelante, la realidad es que cada vez se van sumando más, contábamos un poco que también se agregó Humboldt para chiquitos pre-minis, se llama, que es una edad donde, bueno, empiezan a descubrir su cuerpo, así que la verdad que súper contentos con que se está agregando el tenis. Por último, nos estuvo contando los desafíos que él ve de acá en adelante, hacia dónde quiere ir, cuál es realmente el gran proyecto que se presentó en el club, y eso fue lo que nos estuvo compartiendo Maxi. Primero, ya que haya tenis en Atlanta, para mí es un montón, o sea, que haya actividad con la cantidad de chicos que sea, para mí es un montón, y obviamente, después uno se pone objetivos, que primero es empezar, empezar con la actividad, y a poco que cada vez se vaya creando una comunidad de chicos, chiquitos, que puedan jugar ahí en el Open Dorrego, que se diviertan por sobre todas las cosas, que también los padres vean que sus hijos disfrutan, ese es el primer, principal objetivo, siempre. Y bueno, y el día de mañana sí, es tratar de que la escuela crezca cada vez más, por qué no tener un centro de formación, en donde los chicos puedan competir a nivel nacional, con la asociación, o sea, ya como de forma federada, a través de la Asociación Argentina de Tenis, también mi idea, obviamente, es lograr encuentros, que vengan otros chicos de otros clubes, pero bueno, para eso se necesita mucho tiempo y mucha dedicación, cosa que obviamente estoy dispuesto a tener. Exacto, como dijo Maxi, mucho tiempo, dedicación, y bueno, mucho amor para todos estos niñes que van a estar iniciándose en este nuevo deporte en el club, así que si quieren ver más información, les pasamos el Instagram, que es arrobaatlantatenis, los pueden encontrar en el Open Dorrego, los martes y jueves, como dijo, a partir de las 17, y si no, también se pueden acercar a la sede y preguntar cualquier tipo de información, de cualquier actividad, que ahí le van a estar resolviendo las dudas desde la administración. La verdad que está bueno que la llegada del tenis a Atlanta tenga para nosotros una connotación positiva. Yo crecí en la época en la que desde la tribuna de fútbol se cantaba tenemos cancha de tenis, agua caliente también, pero estos queridos dirigentes nos mandaron a la B, estábamos un poquito confundidos, porque creíamos que la grandeza de Atlanta, la posibilidad de ofrecer actividades iba a durar para siempre, y el fútbol era lo único importante, y la verdad que está bueno entender que esto es parte de un proyecto, de un crecimiento, y la verdad que saludamos con mucha alegría. Y por otro lado, la llegada de un deporte que muchos chicos, muchas chicas quieren practicar, que no es fácil encontrar en la ciudad de Buenos Aires, escuelas, canchas, que bueno, mismo para el club, encontrarle un lugar seguramente no ha resultado sencillo, así que bienvenido el tenis a Atlanta, bienvenido el crecimiento del club. Obvio, sí, creo que este nuevo foco que tiene el club de no solo darle lugar al fútbol, a lo que es futbolafa, masculino incluso, es súper bienvenido, y va a llegar con un montón de socios, un montón de gente, que se va a sentir identificada con el club, y eso a mí me encanta, el sentido de pertenencia, llevar la camiseta, defender los colores, ojalá siga creciendo. Buenísimo, bueno, gracias entonces a Max, y gracias Flor, como siempre, por caminarte la sede de Punta a Punta, ahora también el Open Dorrego, traer todas las novedades, la información, y como decimos, conocer los ojos de Voces de Atlanta, y de muchos socios y socias que hoy quizás son más de la cancha, y que a través de estos informes pueden tomar dimensión de lo que es toda la vida deportiva de Atlanta. Bueno, sigue Voces de Atlanta, Atlanta para adelante, Voces para adelante, recuerden, todavía tenemos unos minutos más para participar del sorteo por la camiseta, así que se meten en el Twitter, Voces de Atlanta, y buscan el posteo, ¿sí? Sí, claro, o sea, para mí es una gran chance de conseguir una camiseta, que no sé si van a tener en otro lugar, yo me metería de cabeza ya a participar, queda un ratito todavía, 15 minutos, yo entraría de cabeza porque por ahí haya algún otro sorteo, pero no van a tener tantas posibilidades como en el de hoy. No, sin duda, entran a Voces de Atlanta, nos siguen, siguen a Voces de Atlanta, muchos seguidores lo pueden hacer porque ya nos siguen, siguen a Pinamontano, en Twitter está ahí mismo también la cuenta, y contestan el posteo del sorteo de la camiseta diciendo con quienes tienen ganas de volver a la cancha, y los arroban si tienen Twitter, así además aprovechamos y hacemos crecer la comunidad de Voces, y a las 7 y 25 se va una camiseta titular bohemia para algunos de los que están participando. Bien, entonces, a meterse, a jugar, hay más Voces de Atlanta, le pedimos entonces a Jero que nos tire esta presentación. Género, diversidad, inclusión. Por un Atlanta, vi puertas abiertas para todos, todas y todes. Subcomisión GDI en Voces de Atlanta. Y tenemos conectada nomás a Jime del Curto de la Subcomisión de Género, Diversidad e Inclusión. Hola Jime, acá estamos con Flor y con Fede en la mesa. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Acá una vez más, ya los extrañaba. Nosotros también te extrañábamos por acá, por eso, la presentación sabés que es todo un reconocimiento a tus ingresos triunfales. Hoy lo respeté, por lo menos. Estamos muy bien. Bueno, Jime, acá nos vamos a meter en el clima electoral. Mirá que estamos en la veda, ¿eh? Los medios no podemos hacer proselitismo. No, no, para nada. Hoy viene más de electoral, pero histórico. No nos vamos a meter tanto en la puja ni en partidismos porque no podemos hacerlo. Así que nos vamos a meter más un poquito en la historia de las elecciones, sobre todo desde el lado femenino, ¿no? Bien, bien, sí. No, no se puede por la veda y no corresponde, no corresponde. No, tampoco. Además, nuestras elecciones ya pasaron. Es así. Así que... Y bastante bola les dimos. Bueno, sí, porque además estamos justo en esta víspera electoral. ¿Hay un aniversario de la ley, de la promulgación de la ley de voto femenino? ¿Es así? Claro, exactamente. En realidad, fue el 9 de septiembre de 1947 cuando el Poder Ejecutivo... En realidad, primero la Cámara de Diputados conviene en ley el voto femenino, luego de que en un marco de una serie de leyes que presentó en ese momento el presidente Juan Domingo Perón, bueno, se da la posibilidad de finalmente obtener el voto femenino. Bueno, en realidad, hasta ese momento la ley San Espeña en 1912 había establecido el voto secreto y obligatorio, pero los únicos habilitados para votar eran los hombres, mayores de 18 años, nacidos en Argentina y residentes, en lo que eran en ese momento las 14 provincias que componían nuestro territorio, ¿no? Claro. Algunas eran de territorio nacional, por eso eran tan poquitas. Sí, exacto. Un tiempo después, en realidad, se van a incorporar más que nada las provincias de Patagonia. Así que, bueno, en realidad, en fecha, el 21 de agosto va a ser el proyecto aprobado por la Cámara de Senadores, el 9 de septiembre, perdón, el 21 de agosto de 1946, un año antes va a ser aprobado el proyecto por la Cámara de Senadores, y el 9 de septiembre del año siguiente, vieron que en este país siempre todo tarda como un poco, pero llegamos, llegamos a decir, ¿no? El 9 de septiembre, finalmente, la Cámara de Diputados, luego de un debate eterno, lo va a hacer ley, y el 23 de septiembre de ese mismo año se promulgará lo que fue la ley 13.010, que es también conocida como Ley Evita, porque obviamente es innegable la participación de una de las referentas más grandes de la historia, que fue Eva Duarte, con respecto al sufragio femenino, ¿no? Sí, y pensaba cuánto, bueno, qué importancia y cuánto que ver que tiene esto con algunas otras cuestiones que venimos hablando, y esto de poner en diálogo las cuestiones institucionales propias del club o de los clubes con la sociedad y la participación también en política, el reconocimiento, la visibilización también de las mujeres en cuanto a la participación política, cuánto tuvo que pasar para que Argentina, por ejemplo, tuviera una presidenta mujer electa, y también pensando que estas semanas hubo algo de ruido en lo que tiene que ver con el sistema electoral por el tema de los cupos, porque como hay fuerzas que disputan internas en estas PASO, no necesariamente los resultados de la interna y los acuerdos que hayan hecho las fuerzas políticas para su propia interna, se puedan respetar, porque además tienen que respetar la ley de cupos femenino, y se ha armado todo, digo, como todavía estamos discutiendo en ese plano, y cuando vemos las boletas, el 90% de las boletas están encabezadas por candidatos varones. Sí, sí, y ni hablar, digamos, y recién hoy, después de, estamos hablando ya de hace medio siglo atrás, ¿no? Digo, recién hoy estamos charlando y debatiendo respecto de eso y dándonos cuenta respecto de eso, ¿no? En realidad, a raíz de la ley del voto femenino, se comenzó a dar también esta participación dentro del Congreso de la parte femenino, pero bueno, entre los 30 senadores, por ejemplo, que en 1952 había en el Congreso, seis eran mujeres, ¿no? Bastante bien, te diría, para la época, y sí, y ¿sabes qué? No solo eso también. Hoy también lo que vamos a tener en estas elecciones, así como siguiendo con la perspectiva de género, es la inclusión de quienes tienen su DNI no binario, ¿no? Esto es todo como un acontecimiento, algo nuevo para todos, en realidad, porque inclusive quienes estén participando como autoridades de mesa, como fiscales, es algo nuevo, y son cosas que tenemos también que empezar como a incorporar, ¿no? Como sociedad. Sí, incluso diría yo a naturalizar, porque veíamos con Jime, estábamos, como somos compañeres de la SUBCO, obviamente, leíamos una nota que decía que ahora vos cuando te acerques a votar, el presidente de mesa, cuando de nombre, solo tendría que decir tu número de orden, tu apellido y tu número de documento, y después hablaba con Esti, y la realidad es que hoy debería ser algo obvio, o sea, no debería que ni pensar si al frente tuyo tenés un trans, o mujer, o hombre, o sea, tendría que ser como natural de quizás ni siquiera llamarlo por un nombre. Sí, quiero decir que también hubo en el medio, digo, recién nombramos la ley de cupos, y hemos charlado en otras oportunidades del espacio de la GDI sobre el debate de los cupos, que despiertan polémicas en algunos sectores, pero que también son necesarios para empezar a poner algunas cosas sobre la mesa, y que en el momento en donde no sea necesario, donde ser mujer, en el caso de la política, no te ponga en desventaja, bueno, esas leyes se podrán discutir ya de sacarlas, y en el medio se han, en Argentina tiene una tradición siempre, en ese sentido, muy interesante de promoción de derechos, hasta hace no tanto había mesas masculinas y mesas femeninas, y lo que pasaba básicamente es que había las identidades trans, decían, nosotros estamos votando en mesas que no nos corresponden, e inclusive cuando tenían el DNI cambiado, ¿no? Porque ahora, digamos, aparece la posibilidad de definir una identidad no binaria en el documento, pero también, pero la ley de identidad de género ya les permite a las personas elegir su identidad de género y su nombre percibido desde antes. Sí, exacto, eso te iba a agregar justamente, que en realidad la ley de identidad de género, la número 26.743, es justamente lo que le da a todas las personas la libertad de justamente tener su identidad autopercibida, ¿no? Que puede ser diferente a la asignada al nacer, y por eso, bueno, justamente con Flor investigamos un poquito sobre cómo tenía que ser, porque a todos y a todas nos está atravesando estas realidades, y bueno, justamente esto de quizás, tener el DNI, aparte que el DNI no binario es posterior, es posterior, claro, al cierre de padrones, entonces en realidad no es algo que está totalmente incorporado en el padrón, ni siquiera, pero claro, el DNI las personas sí lo tienen, entonces bueno, la manera de proceder es justamente llamándola por su nombre de pila, que coincida el número de documento que en fin de instancia es lo que importa para votar, ¿no? Y sobre todo que se respete lo que cada persona ha elegido para su vida, básicamente. Sí, nos llamaba la atención también de que en este caso para las capacitaciones que te hacen hacer, que no son obligatorias tampoco, incluso son pagas por el Estado para motivar a que las hagan los presidentes de mesa, no había ninguna mención especial quizás a este tipo de trato o recomendaciones para cómo dirigirse con la gente y hacer sentir cómoda al otro en un momento, que bueno, es importante para todos y que todos deseamos que se haga con ganas, ¿no? Son importantes estos pasos, creo que muy esperadas, así que estaría bueno que generen un buen clima también de ser necesario. Sí, sí, totalmente. Creo que como, bueno, siempre decimos, todos estamos aprendiendo, incorporando nuevos conceptos, aceptando otras realidades que quizás antes no serán impensadas, naturalizándolas. Así que, bueno, buena hora que una vez más las mujeres también podemos votar. En realidad, cuando se promulgó la ley en 1947, hasta 1951 las mujeres no pudieron ir a votar, sí, Sofía, siente el voto en 1951. Así que, afortunadamente, desde ese momento tenemos la posibilidad, todos, todas, todes, hoy también, de poder ejercer nuestro derecho del voto, ¿no? Jime, además, recordar a la audiencia que, bueno, el domingo se vota a partir de las 8 de la mañana, que hay como parte del dispositivo electoral en contextos de pandemia. Muchos de nosotros hemos cambiado de sede de votación porque se han incorporado muchísimas instituciones, entre ellas Atlanta. Se vota en Atlanta el domingo y esto otra vez vuelve a poner a nuestro club al servicio de las necesidades también ciudadanas, como ha sido con el vacunatorio, como, bueno, y como lo venimos pensando. Lindo también para los socios y los hinchas de Atlanta que vayan a votar al club. Jime, agradecerte, como siempre, este espacio muy valioso, distinto a lo que es a veces el frenesí de la información de Atlanta. Así que nos estamos escuchando en un par de semanas. Bueno, como no, muchas gracias. Gracias, Flor. Gracias a Fede, a vos, a todos los que están en la radio, a los oyentes, las oyentes. Y nos vemos en, va, nos escuchamos en 15 días. Un abrazo, Bohemio. Pasaba Jime, pasaba la columna de la Subcomisión de Género, Diversidad e Inclusión. Hablamos del voto femenino, hablamos de derechos políticos. Y seguimos marcando también o planteando una agenda que hoy es importante para Atlanta. Flor, ¿tenés una pastillita de lo que pasó en la semana porque se inicia otra serie de capacitaciones respecto a la GDI? Sí, estuvimos acercándonos con la Fundación Caelios, si no me equivoco el nombre exactamente. Hicimos la publicación en Instagram para verificarlo. Pero sí, la idea es traer temáticas de la ESI al club, acercarse con actividades y propuestas para chicos y también dirigentes, profesores, para seguir capacitando. Perfecto. Seguramente a quienes ocupamos lugares en el ámbito de la comunicación, medios, medios partidarios, también nos llegará en algún momento. Y si no la tiro también como sugerencia, un espacio inclusive compartido para la prensa partidaria de capacitación en perspectiva de género, en educación sexual integral. Quienes tenemos estos lugares, que utilizamos el micrófono y tenemos una responsabilidad social, tenemos que mantener actualizado y formándonos al respecto. Así que ahí la tiro como para que nos inviten. Ahí estaremos con humildad intentando seguir aprendiendo y mejorando. Y con esta información llegamos al momento de la pausa, que para nosotros es valiosa porque respiramos, tomamos agua, nos ordenamos. Les pedimos a todos, a todas quienes están del otro lado que se queden ahí y si tienen alguna cosa que hacer, que se vuelvan a conectar en unos minutos nomás porque tenemos una nota con Hugo Lobos y las cosas van bien. La nombro, sí, sí. Ahí Juli del otro lado dice, sí, sí. Y la realidad es que con Hugo hay tantas cosas lindas para charlar que queremos que no se la pierdan. Hacemos una tanda y volvemos en 3, 4 minutos. Los crímenes del gato son los más monstruosos de la historia. Me encantaría que ustedes tengan todo lo que necesitan. ¿Creen que me hacen feliz contar esta realidad? ¿Creen que me hace feliz no darle los recursos a la gente que más lo necesita? ¿Quién puede pensar que yo no querría pagarle a todos los profesores universitarios todo lo que piden? Claro que querría darle más aumento a los profesores universitarios. También a los enfermeros, a los policías. Me encantaría tener más presupuesto para ciencia y tecnología, donde se construye el futuro del país. O avanzar más rápido en las obras de cloaca, agua potable, rutas, jardines de infantes que prometimos. No decimos que el ladrón sea un fenómeno como el hombre lobo, pero... La reestructuración de todas las áreas públicas, las privatizaciones, el redimensionamiento y la búsqueda de la eficiencia como premisa de orden general han sido los caminos para lograr el saneamiento de la economía a través de la reducción del déficit fiscal. ¿Diría usted, deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Y no olvidaré de los demás. Espacio Publicitario Mil Grullas es el lugar donde encontrás ese libro o regalo que estabas buscando. En Malavia 1968, Lula y Betty te esperan con los más lindos libros, objetos y sus Mil Grullas. Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. Soy Mario, un habitante del pabellón, y te espero todos los jueves de 18 a 19, aquí en Radiolamadriguera.com Y mientras llegamos, podés encontrarnos en Instagram y Twitter como arroba pabellón textual. ¿Conocés Revista Mantis? Somos un medio digital, transfeminista y autogestivo. Podés leernos en www.revistamantis.com Seguinos en redes como Revista Mantis. Como la Mantis, vamos a cortarle la cabeza al patriarcado. Revista Mantis. Reformando lo preestablecido. Fin de Espacio Publicitario. Desde la invención técnica de la radio, diversos grupos e investigadores la proponen como un medio de creación artística. A principios del siglo pasado, las vanguardias estéticas desarrollaron algunas ideas que hoy pueden retomarse para el diseño artístico en la programación de ciertas radios comunitarias. Por ejemplo, el programa Constradio, que se emite desde 1987 por la Radiodifusión Nacional de Austria, elaboró un manifiesto que brinda 12 notas para una definición de qué es el radioarte. Entre ellas, hay dos claves que tomaremos como punto de partida. El primero es que el radioarte sucede en el lugar donde se escucha y no en el estudio donde se graba. La segunda es que la radio tiene como espacio todos los lugares en los que se escucha la radio. La noción de radioarte supone que la radio puede ser considerada una de las bellas artes como la danza, la pintura y la escultura. Y de ese modo puede promover y generar nuevas gramáticas de la sonoridad. Las nociones, técnicas y estrategias que constituyen lo que se llama radioarte pueden tener algún lugar en el marco de la actualización de la eficacia comunicacional de los proyectos políticos culturales que son las radios comunitarias. ¿Estás al día con la cuota? Dale Ruso, dale Ruso. Hace la transferencia y sigamos haciendo grande Atlanta, dale. Estamos escuchando las voces de Atlanta. Te quiero. Recién te conozco y te quiero. Para ser campeón. Hoy hay que ganar. Y seguimos aquí en Voces de Atlanta, segundo bloque. Recuerden que ya desde hace un tiempito vamos hasta las 7 y media. Bueno, ha crecido Voces, ¿no? Sí, 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 sin duda. Si lo puedo decir, me ves inflado. No, te agarró frío, te pusiste la conciera. Sí, 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 estoy preparado, ¿viste? Para una salida va a haber una escena acá, la gente que lo está viendo por Instagram, una escena emocionante y me estoy preparando para ese momento. Sí, muy bien, porque en minutos nomás estaremos hablando con Hugo Lobo, lo está llamando ahora mismo Julián, el productor, quien va a participar de la entrevista. Ahora, mientras, ¿hay una linda novedad deportiva también de Atlanta? Sí, en el ámbito del patín, Berenice Yoko se consagró campeona nacional en la categoría internacional. Y este triunfo le dio la clasificación al mundial que va a ser en Paraguay de patín a fines de septiembre y principios de octubre. Así que, felicitaciones para ella. Bien, una otra competidora a nivel internacional, como hemos mencionado a los jugadores de tenis de mesa hace un tiempito. Espectacular, nos vamos para arriba en todas las disciplinas, me animo a decir. Nos falta un poquito, tendríamos que ganar hoy y se completa el cuadro, ¿no? Bien, ¿no se anunció todavía el equipo, Fede? No, no, que yo sepa, como diría Marcos Musto, tal vez se sabe, pero yo no lo sé. No, en estos momentos todavía no lo tenemos, me parece que falta un ratito, en un ratito vamos a tenerlo, pero imagino un equipo bastante similar al de la semana pasada, no creo que Belio esté todavía para ser titular. Pero no juega Carrasco, nos enteramos que tenía cinco amarillos, yo ni sabía que había jugado cinco partidos todavía. Exactamente. Pero bueno, veremos. Imagino un equipo bastante similar al de la semana pasada que tuvo una actuación aceptable, ¿no? Bien, que entonces imaginamos, a ver, volvamos a ese ejercicio, ataja Sumabil a esta altura, me parece que... Y uno imaginaría, si no puede estar Carrasco, que podría estar Perales, tal vez, en esto de, digamos, de cumplir con los tres centrales, por ahí reforzar un poquito la marca, Alan Pérez, Martín López, Martín López y por la izquierda Ramiro Fernández. Imagino un mediocampo similar con Ramírez, Bolívar y Sasquiomo. Y arriba, uno creería, Taborda, Colombini y Pedroso. Digamos, Solari no es alternativa porque no está convocado. Y Taborda, la verdad es que en la última actuación, para mí, hizo mérito para ganarse una nueva oportunidad, ¿no? Sí, vos lo venías diciendo, ¿no? Son los últimos partidos y me parece que mientras estamos pensando en el campeonato, sobre todo en fortalecer para el campeonato que viene o para alguna de las situaciones de la temporada que viene, también es tiempo para el cuerpo técnico de dar oportunidades a jugadores que vencen el contrato en diciembre, si no me equivoco. Seguro, y quedan nueve partidos nada más, así que oportunidades para Taborda, para demostrar un poquito de las virtudes por las cuales se lo trajo a Atlanta. Más allá de que el técnico obviamente observa los entrenamientos, digamos que los partidos no son lo único y que de repente a nosotros nos permite ver la forma actual de Taborda, pero en los entrenamientos se lo siguen. De repente tener la posibilidad de verlo en una prueba como es un partido concreto por los puntos, me parece que suma. También me encantaría que Pablo Martínez esté en condiciones para los últimos partidos de mostrar un poquito también de las condiciones por las cuales se lo trajo. Y lo mismo para algunos de los chicos que no están teniendo tantos minutos, Evelio Cardoso, me encantaría que volviera Joaquín también en algún momento después de la lesión. Veremos para qué está, ¿no? Sí, él, bueno, fuera de la convocatoria nuevamente. Sí, venía de sufrir un desgarro, ¿no? Un desgarro en general son tres semanas, pero Joaquín estaba últimamente afuera de los convocados. Estaría bueno ver si puede recuperar el nivel. Joaquín tuvo una temporada muy accidentada con el contagio de COVID primero y después una vuelta que no estuvo a la altura de las expectativas. Algunas situaciones también que lo dejaron afuera, incluso no solo del equipo, sino de las convocatorias. Así que sería bueno poder empezar a ver un poquito más del Joaquín que tuvimos en el campeonato anterior, que se hizo observar por equipos de primera y que es parte del capital del club. La verdad es que vimos que Previtali se podía ir a Ecuador, que Milton Jiménez podía tener una oportunidad en primera y la verdad que Joaquín Ochoa Jiménez era el candidato para hacer la próxima salida y para reforzar un poquito el proyecto del club, la economía del club y que siga girando esta rueda. Sí, y tiene las condiciones para hacerlo, eso no cabe ninguna duda. A mí me parece interesante también que tal vez para quienes somos hinchas, fervorosos hinchas, puede llegar a ser algo irrelevante, un dato menor que es que no solamente uno es jugador y rinde adentro de la cancha. Me parece que hay algo en lo que Erviti menciona desde el primer día, que es la representación del club en algunos lugares y que me parece que se pone un foco en eso, que no da lo mismo en este momento en Atlanta, cuáles son los comportamientos de los jugadores, pero que también se dan oportunidades, que no es menor. Digo, porque cuando hubo situaciones en este último tiempo que quizás no eran del agrado del cuerpo técnico, a esos jugadores se les dio también la oportunidad de que revean. Me acuerdo al principio, por más de que fue algo estrictamente futbolístico, lo que pasó con Alejo Dramicino expulsado dos veces en las primeras fechas y cómo después nos puede gustar más o gustar menos cómo está jugando Dramicino. El otro día no entró de la mejor manera, pero es un pibe del club, es un pibe joven con condiciones. Recuerdo que fue una de las promesas más importantes de inferiores de los últimos años, que ha demostrado también en algunos partidos poder establecerse dentro del club. Empezó como titular el campeonato. Me parece que eso es también parte de lo que uno espera de los jugadores de su club, que representen y que representen también desde un lugar humano. Que digan la gente de Córdoba que los muchachos pararon y se sacaron fotos y los trataron como si los conocieran. Digo, porque para nosotros y para ellos tiene que ser de alguna manera un orgullo, una responsabilidad profesional y también vestirse con los colores de un club que está creciendo así. Seguro y es parte también del famoso proyecto del que hablamos, del que hablamos tanto. Esto de generar buenas sensaciones dentro de la cancha, como las que en general ha generado el equipo, más allá de algunas actuaciones flojas, de la última racha. Creo que en general se sabe más o menos a lo que se apunta y también está bueno que dentro de esa disciplina haya lugar para equivocarse y para eventualmente poder volver después de las equivocaciones, como el caso que mencionabas de Dramicino, pero que también le cabe a Joaquín, que no sabemos que no volvió de la mejor manera en ningún sentido, pero también desde el lado humano los jugadores atraviesan diferentes situaciones que siempre hay que considerar. Entonces me parece que estaría bueno, a mí me alegraría desde lo personal, tener la posibilidad de ver que Joaquín en el tramo final del campeonato puede aportar algo de lo mucho que ya nos mostró como un jugador de la primera de Atlanta. Y aparte un pibe del barrio que hincha por Atlanta, que le gusta el fútbol, le gusta el buen fútbol, pero eso, me parece que a veces son cosas que los hinchas, y que está bien, porque nuestro rol como hinchas nosotros no somos todos comunicadores, no somos cuerpo técnico, no somos todos dirigentes y que tenemos exigencia de hincha, pero a veces subestimamos, como ya lo venimos hablando, la dimensión humana, la dimensión grupal, también, digamos, porque eso finalmente es lo que va a hacer que los jugadores quieran quedarse, quieran venir, junto con la infraestructura, las condiciones en las que se trabaja, porque esto sabemos, ya no es un juego de amigos, es un plantel profesional. Y después lo que le vamos a pedir a los jugadores dentro de la cancha es que nunca abandonen la responsabilidad a la hora de representar a los colores, los pases los pueden errar, y es una pena, y en tal caso perderán el poder, todo esto, digo, pasará eso con los jugadores, pero que nunca abandonen la responsabilidad de representar los colores de Atlanta dentro de la cancha. Seguro, es parte de lo que venimos hablando durante todo el torneo, esto, la necesidad de saber también que es parte de, si se quiere, para ponerlo en términos marquetineros, de la marca Atlanta, saber que los jugadores, porque esto es parte del sentido común de los jugadores, cuando los jugadores saben que en un club se respetan los contratos, que hay un buen ambiente, los jugadores quieren venir, y esto no es, es algo que si se quiere, hasta el hincha menos reflexivo está en condiciones de entender, digamos, no es lo mismo para un club que los jugadores quieran venir o no, porque eso es parte de tu capital, porque ante ofertas similares los jugadores se van a querer quedar, como ha pasado con jugadores de Atlanta, que desestimaron propuestas económicamente mucho mejores que las que tenían en Atlanta, pero que eligieron, uno habla del sentido de pertenencia, pero también tiene que ver con un ambiente laboral en el cual uno se siente cómodo, y la verdad es que Atlanta esté propiciando eso, por más que uno diga, sí, a mí si no le ganan 2 a 0 a estudiantes de Río Cuarto, me da todo lo mismo que Pancho Rago se sienta más o menos cómodo en su tarea, la verdad es que es algo que a futuro seguro va a rendir, va a dar resultados, incluso desde lo deportivo. Es así, y ahora sí, hacemos ese cambio en vivo, hacemos un cambio en vivo, Juli, el teléfono te lo pido por favor, no tires el teléfono, ah, te sentás ahí directo, nos quedamos los 4, y queda Jero al mando, decía Fede sobre la marca Atlanta, pero, sí, no sé si te vas a escuchar ahí, Juli, porque hay uno que está puesto para, ah, listo, ya lo arreglaron, perdón, me metí, me metí en temas de técnicos. No, quiero decir que, no sé si en estos días, o ya para la semana que viene, Atlanta va a estar estrenando página web, y ahí también vamos a estar de estreno nosotros en Voces, porque se abre el canal de Spotify de Atlanta, hoy ya pueden acceder y chusmear, porque hay muchos de los contenidos de Voces, de Atlanta, que los pueden recuperar ahí, entrevistas, conversaciones, y algunas perlitas que el Departamento de Historia de a Poco va a empezar a compartir a través de Spotify, también, un lindo medio para seguir a Atlanta. Y ahora sí, entonces, estamos en comunicación con Hugo Lobo, acá te saludamos en la mesa, Flor, Fede, Julián y Esteban. Hola, Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿En dónde te enganchamos viernes a esta hora? Empezando a probar sonido en la institución armenia, que tocamos esta noche y mañana, así que en plena prueba de sonido. ¿Cómo fue, Hugo, ese reencuentro de Dancing Mood con el público? Contanos algo del ciclo y algo de tus sensaciones de esa vuelta a encontrarse con el público. Bien, la verdad que para nosotros es muy reconfortante, es de lo que trabajamos, de lo que vivimos, y tuvimos un año y medio sin poder laburar, por ración a todos los años, pero de a poquito, con cuidado, el reencuentro con el público, la verdad que es muy lindo, y poder trabajar y hacer lo que uno está acostumbrado a hacer todos los fines de semana, hace 30 años, está bueno y muy reconfortante, así que estamos haciendo un ciclo de 4 o 5 shows por mes, y viene muy bien, así que acá estamos, hoy viernes, mañana sábado también tocamos, así que contentos con eso. Gran orgullo para todos los hinchas de Atlanta, Hugo Lobo, Dancing Mood, una suerte de embajador musical y cultural del Bohemio, ahí donde va, siempre planta la bandera de Atlanta. ¿Vas a ver el partido en un rato, o tenés que seguir con la prueba? Sí, voy a verlo, voy a verlo por el teléfono, porque sí, es un horario justo complicado, hoy me quise matar, un horario que no es usual para nosotros, y justo me engancha en pleno, nosotros empezamos a tocar las nuevas, así que voy a poder ver el primer tiempo, calculo si puedo, pero siempre atento. Está bien, alguien de abajo del escenario te irá haciendo señas, o alguna indicación para que vos sepas cómo va. Hugo, también estuviste durante muchos años al frente del Centro Cultural, y sos parte de la Orquesta Vamos Los Pibes, una iniciativa increíble que tiene el club, para brindar no solamente educación musical, sino también contención a un montón de pibes y de pibas que la encuentran en nuestro club. Así que si podés contarnos un poco sobre eso, y a nuestros oyentes, te agradecemos. Bueno, es un proyecto que ya está por cumplir 10 años, empezó con una idea de café o de mate, con alguien en el que yo sigo queriendo mucho, que es Julio Winick, que me dio la oportunidad, y entre los dos, junto con Gastón también, tuvimos esta idea, y él siempre me dio el lugar, y siempre me presentó, me tenía que presentar y me hizo parte, así que hace mucho que estamos ayudando a chicos y chicas de 6 a 13 años, gratuitamente en el club, una cosa que viene dando sus frutos, y muy reconfortante, también vuelvo a repetir la palabra, porque es un espacio de contención, más que académico, también tiene muchísimo que ver la música, pero los resultados que uno va viendo con los años, cuando los chicos y las chicas crecen, que muchos eligen el camino de la música, se meten en un conservatón, nosotros acompañar eso, la verdad que mostrarles que también una de las otras salidas, que no está muy civilizada, es la música, es que nos reconforta mucho, y también ver los cambios, en ellos, en la familia, en pertenecer a un grupo, es una cosa muy linda, que el triple de placer es poder hacerlo en el club, y en casa, que es Atelán. Hugo, hace unas semanas hablamos con Ariel, compañero de la orquesta, justo en el momento en donde la orquesta todavía no había retomado la actividad, ¿qué situación está ahora la orquesta? ¿Ya volvieron a ensayar? No, todavía no, seguimos acompañando a las familias, dándole alimentos semanalmente, y todavía no, porque lo decidimos, porque muchos de los profes todavía no tenemos las dos dosis, entonces por una cuestión de cuidado para todos, estamos ahí esperando, antes del fin de año seguramente podamos hacerlo, pero estar bien seguros todos. ¿Sabes que ensayamos también una pregunta en una nota anterior, respecto al vínculo de Atlanta y el arte de la bohemia, vos sentís que hay ahí una narrativa común entre algo de la música y lo que es Atlanta, ¿Villacrespo? ¿Villacrespo? Villacrespo principalmente, y Villacrespo es Atlanta, así que está todo nucleado en un montón de grandes valores de la música del barrio, y Atlanta como institución también, siempre estuvo ahí, y como decía, con Julio, la idea de volver a traer un poco lo artístico y la música del club, más allá de que también se mezcla con el patín, que siempre tuvo mucho que ver con el arte, con las milongas, y todas esas cosas que había, que en un momento también se volvieron a hacer. Hugo, ¿y cómo arranca tu relación con el club? Y yo soy de Atlanta desde que nací, porque mi abuelo era fanático mal de Atlanta, y toda la familia de parte de mi vieja, o sea, mis abuelos y toda esa rama, son todos hinchas de Atlanta, aunque ninguno recibía en Villacrespo, pero son todos de Atlanta, así que, chico, una sola camiseta que siempre fuera del gobierno. Perfecto, y por lo que sabemos también le transmitís esta pasión a Ramón, tu hijo, que estuvimos investigando un poco, y nos han contado una anécdota en la cual, la primera vez que se sube a un escenario, con apenas tres meses, vestido con la remera de Atlanta, ¿puede ser? Sí, así es, él estuvo, cuando nació, estuvo internado dos meses, y cuando tocó llevarlo a casa, yo estaba tocando, y pasaron por donde estaba tocando, justo era mi cumpleaños, así que fue triple emoción, y vestido de Atlanta, cuando era una pulita todavía. Y ahora lo vemos acompañándote, bueno, lo veíamos, digamos, en la tribuna cuando se podía ir, y hace poco en algún partido también, hemos coincidido ahí, lamentablemente, el resultado, no íbamos a hablar de qué partido fue, pero, siempre es una alegría ver ahí a la familia, luego dando vueltas por el club. ¿Cómo estás viviendo el presente futbolístico? ¿Qué opinión tenés del momento que estamos atravesando? Bueno, uno a veces se amarga, y exige inconscientemente, y como fanático, un montón de cosas, pero, siempre yo, por lo menos, trato de mirar un poco para atrás, y un poco la historia de cómo venimos, creo que estamos, hemos logrado un montón de cosas, algunas con creces, otras siempre ahí, y uno se ilusiona un montón, ¿no? Pero, y a veces se pone exigente, pero también hay que ponerse, en los zapatos, de, del plantel, de la categoría, y un montón de cosas, que son cosas, de carambola de esto, ¿no? Estamos acostumbrados, o sea, no es nada nuevo para nosotros, pero, creo que, futbolísticamente hablando, estamos ahí, uno sí, por supuesto, quiere estar primero, y ascender a primera, pero, empezándolo fríamente, es mucho pedir, ¿no? Y a veces no hay que, no hay que mezclar las cosas, ni ser tan exigente, ni enojarse tanto, ni mezclar a la institución, o al presente, con los resultados futbolísticos, que son adentro del campo de juego, ¿no? Que son resultados, que es una competencia, y es así. Totalmente. Pasa en todos los deportes. Sí, y, te voy a preguntar algo, Hugo, que un poco ya, lo venís diciendo, pero quizás para armar una respuesta común, que es, ¿qué lugar se le puede asignar a la cultura, dentro de un club tradicionalmente futbolero? Porque la realidad es que el centro cultural, siempre necesitó de un reme particular, que era el que ponía Julio, en su momento, y ustedes, pero, ¿qué lugar puede tener la cultura en Atlanta, para vos? Yo creo que todos los clubes barriales, más allá de que tengan, nos centralizamos en el fútbol, siempre culturalmente, tuvieron una, una tarea, a veces, intencional, y a veces, y a veces no, que es de contención, para un montón de pibes, ¿no? Yo, particularmente, no vivía en Villacrespo, cuando era chico, pero sí, este, era socio del club, hacía judo, jugaba al fútbol, jugaba al básquet, y esa tranquilidad, de, que pasaba antes, de que, de que tus viejos, se vayan a laburar, y te dejen adentro de un club, vos sabés que estás contenido, dentro de una institución, haciendo deporte, y curtiendo un montón de cosas, que tienen que curtir los pibes, son funciones culturales, que tuvieron y tienen un montón de clubes, que se fue perdiendo, y hoy en día, hace unos 10 años, no solo Atlanta, sino otros clubes, y más que nada, del ascenso, este, empezaron a reivindicar, y darle un poco más de bola a eso, ¿no? Que se había perdido un montón, la función social y cultural, de los clubes de barrio, es fundamental, para la sociedad, y para los barrios, y creo que, que hay que tener siempre eso presente, más allá del fanatismo, y el club. Estamos hablando con Hugo Lobo, líder de Dancing Mood, banda que existe desde el año 2000, él así como al pasar, al principio dijo, hace 30 años que tocó, y la verdad que es uno de los músicos, que ha, efectivamente, como decía la canción de Leon Gico, tocó con todos, Hugo Lobo, si se ponen a revisar, las bandas en las que tocó, van a ver que pasó, incluso por un montón de géneros, Hugo, ya para ir despidiéndonos, ¿hacés radio también? ¿Seguís con el programa, ahí en Radio Atómica, los amigos de San Martín? Seguimos, seguimos ahí, somos colegas radiales, Radio Atómica, hace 18 años que seguimos ahí, compartiendo música, todos los miércoles, a las 10 de la noche estoy en esa radio, así que, ahí seguimos. ¿Te tratan bien ahí en San Martín? ¿Cómo? ¿Te tratan bien en San Martín, digo? Más o menos, antes me trataban mejor, hasta que me fueron conociendo. Acá tenés una oferta, acá de la madriguera tenés una oferta, te dicen que, que cuando quieras venirte para Capital, hay una radio que, que te, te aloja. Hugo, ¿cómo sigue el año musical para Dancing Mood, para vos, con tus proyectos, qué planes, y cómo se perfila quizás el verano? Bueno, con Dancing vamos paso a paso, anunciando los shows un poquito antes de un mes, viendo lo que pasa, y para el exterior y el interior del país, con, con cuidado, porque todavía no está muy regularizado el tema de viajar, en grupo, en grupos grandes, ¿no? Los micros de gira, que son como Motor Homes, en donde viajan la banda, momentáneamente están suspendidos, y es medio un quilombo viajar en, en micro de línea, con los instrumentos, con los equipos, entonces, vamos con cuidado con eso, y bueno, nos estamos moviendo por Capital por ahora, si fuimos a La Plata, vamos a seguir con este ciclo, este, sacando cosas, temas que van saliendo por las redes, y esperando el disco para, para fin de año, pero por suerte proyectando trabajo. Sabés que decís eso, y pensaba en, en este, vos empezaste diciendo, después de un año y medio de no laburar, y, qué, qué, qué balance un poco haces de, si hubo, políticas también de asistencia al sector, porque bueno, quizás algunos de ustedes, pudieron acomodarse de alguna forma, pero mucha gente, músicos, bueno, técnicos, sí, sí, cómo, cómo está hoy la, la escena, como cuando te encontrás con, con la gente que labura ahí. Los músicos independientes, este, que no pertenecemos a compañías discográficas, y dependemos solamente del laburo día a día, estuvimos en el horno, ¿no? Este, tal vez otros sectores, con sindicatos, otro tipo de cosas, tuvieron un poco más de contención, pero nosotros que vivimos de estos momentos, que es tocar, y de la gente que uno lo venga a ver, desde siempre estuvimos complicadísimos, y ahora un poco remontando, pero, también con, con, con el poco aforo que hay, cómo subieron los precios de, de contratar un sonido, de las regularidades que hay que tener para armar un show, que, vuelvo a decir, siendo independientes, se encarga uno de todo eso, ¿no? de la seguridad de las ambulancias, de los bombeos, se hizo un poco más complicado, porque los precios surgieron, pero la cantidad de gente que puede venir a un concierto, no, entonces, cada concierto lleno, a sala llena, y que, con entradas agotadas, equivale a, a un show de hace dos años, que te iba mal, entonces, está complicado, pero bueno, también soy consciente, y no despotrico, porque es una, una situación que nos toca vivir, y hay que acompañar, y cuidarse también, ¿no? y ser consciente de eso. Tal cual, tal cual. Hugo, te queremos agradecer muchísimo por esta entrevista, nos quedaron un montón de cosas para preguntarte, quizás en algún otro momento te volvamos a molestar, también mencionaste recién el camino a la independencia, sabemos que lo has elegido hace muchos años, junto con Dancing, así que, también seguro hay muchas cosas para contar sobre eso, mucha suerte para el show de hoy, para el de mañana, y para los que vienen, no sé si llegaste a escuchar de fondo, ahí la cortina suena a Dancing Mood, siempre en este programa, así que. Sí, muy agradecido siempre, que me tengan presente, bueno, ojalá que, que hoy el resultado sea favorable, y si no, siempre vamos a estar, apoyando a Rodemio, y a la institución, y toda la gente linda, que siempre está en el club. Muchas gracias Hugo, un fuerte abrazo Rodemio. Abrazo para ustedes. Y corto Hugo, pero de fondo, seguimos escuchando a Dancing Mood, qué linda esta mesa de cuatro, ¿no? Espectacular. Que se repita, que se repita. Un truco. Bien, bueno, tenemos que anunciar al ganador de la camiseta. Así es. No te pedí, Jero, que prepare los redoblantes, pero, bueno, quién te dice por qué, es un premio importante. La realidad es que nosotros nos moríamos de gana de jugar, no jugamos, quiero aclarar, en el sorteo, no jugamos, ninguno de los miembros, no participamos, ninguno de los miembros de Voces de Atlanta, ni ninguno de los miembros de la comisión directiva de Atlanta, fue las reglas que pusimos, y entonces. Y está filmado el sorteo, está filmado, lo vamos a subir entre hoy y mañana. Al equipo de comunicación de Voces de Atlanta. Exactamente, que lo suba a las redes para poder garantizar, bueno, garantizamos la transparencia usando este mecanismo digital, y tenemos la filmación que vamos a compartir, para que todos y todas puedan ver que fue transparente. Perfecto, no, no te preocupes Jero, déjalo ahí. ¿Lo hacemos? Y el ganador del sorteo de la camiseta titular es, es Leo Rufa, Leo Rufa, Exactamente, ganaste Leo. Perfecto, ¿quién va a tener que, nos vamos a comunicar con vos Leo, en el próximo rato, vas a tener que pasar por la tienda bohemia, y elegir el talle, eso. Los aplausos. Y elegir el talle, y nos han prometido, la gente de Pina Montano, que pronto nos va a facilitar otra camiseta, puede ser una suplente. Estaría, estaría una suplente, ¿no? Para el próximo sorteo, vamos a ver, no prometemos nada. Bien, Leo Rufa, ganaste la camiseta de Atlanta, y bueno, nos vamos a ir corriendo, porque tenemos que llegar a encender los televisores, y Luque por Carrasco, es el único cambio con respecto al partido de Gimnasia de Mendoza. Ya está confirmado. ¿Te hice Sports? Te hice Play. Te hice Play. Prende la computadora, el celu. Perfecto. Bien, habría algo rico para beber, y para comer, hoy juega Atlanta, y voces, se vuelve, nos volvemos a escuchar dentro de una semana, por aquí, por Radio La Madriguera, gracias, Jero en los controles, Martín, Diego, Julián, pivoteando entre la producción y el aire, Fede, Flor, aquí Esteban, un placer como siempre, abrazo bohemio. Castillo, por arriba, Castillo, pegó en Saksú, está parado, El Vichy Paredes, El Vichy Gol, Gol. Soy El Vichy Paredes, y bueno, para mí Atlanta es mi segundo hogar, los colores que amo, es la pasión que uno lleva adentro, después de lo que lo conocí, lo que viví en el club, amo a este club, a estos colores, y a su gente. El Vichy Paredes encontró el rebote, después de la gran jugada, de Cristian Castillo, El Vichy empezó el rebote, porque Castillo pateó el arco, la pelota rebotó en Saksú, y le cayó Custito, Custito el Vichy Paredes.